Ramsés Tepech, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, batallando con los fríos, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido? Bien, aquí mi hermoso, con una temperatura de 30 grados, pero bueno. Ándale, tú sí, calientito nosotros aquí, padeciendo los fríos en Zacatecas, a menos 4 grados centígrados, dicen que va a ser el invierno más crudo que se haya vivido en México. Pero, por el otro lado, ya en la COP21, ¿no? Se aprobó México, se adhirió a todos los países para hacer esta transición energética. Dicen que va a ser favorable para el medio ambiente. ¿Qué expectativas ves en cuanto al petróleo con esta ley de transición energética, Ramsés Tepech? Bueno, ahorita con lo que están platicando en el COP21, lo que pasó en Francia, es que, por ejemplo, países como Estados Unidos, Europa y China están cambiando la utilización de carbón mineral a la utilización de gas natural, que sería el único hidrocarburo o materia fósil que se utilizaría y el crudo bajaría su utilización, sobre todo en la parte de los combustibles. En tu visión como especialista, ¿cómo ves el tema del precio del barril de petróleo en los próximos años? Nada, lo que hemos comentado, y bueno, si tú hicimos un análisis, más o menos estaríamos fluctuando del 2016 al 2018, entre una banda de 35 a 45. Lo que hay que tener en cuenta es que ahorita lo que estamos viendo es el spot, el que estamos viendo diario. Y el promedio es lo que yo te estoy comentando en 35 a 45 dólares. ¿Tú crees que se mantengan esos precios o tendrá posibilidades de bajar? ¿Hay algunos analistas que ubican inclusive ya el precio del barril de petróleo para 2016, 17 y 18 por abajo de los 20 dólares? No, yo creo que podría ser dependiendo sobre las cuestiones geopolíticas. Por eso, esto está mucho en función y lo que vamos a ver el día de mañana en la FED, que es la parte de la que se rula en los intereses entre los bancos en la noche en Estados Unidos. Entonces, si sirve la tasa de interés, el dólar se fortalece y podemos ver una contracción posiblemente los primeros dos de diciembre, enero del crudo, pero después ya que se estabilita el mercado, yo estoy pensando que va a estar por arriba de los 30 dólares. En el caso de México, ya la ley de transición energética y lo que se había aprobado hace algunos años en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados es que para 2018 va a ser obligatorio para las empresas por lo menos producir el 30% de su energía a partir de energía solar o otras alternativas. ¿Cómo ver la expectativa en cuanto a las empresas y cuáles van a ser las facilidades que se le podría brindar a los ciudadanos mexicanos para acceder a esta nueva tecnología? Bueno, lo de la transición energética creo que el fundamento, desde mi punto de vista, no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque la transición energética se debe de basar en la emisión del dióxido de carbono. Lo que hicimos fue una transición eléctrica. Lo que estamos realizando que está en la transición energética es una transición eléctrica. Por lo tanto, lo que estamos considerando es cómo cambiar la forma de generar electricidad, no en cómo reducir el dióxido de carbono. ¿Y esto en qué nos podría afectar, Ramses? En que, por ejemplo, hoy en día estamos produciendo casi el 18% de la electricidad con energías limpias o las que estamos llamando que están dentro de la transición energética, solo falta el 6%. Y más del 50% en México lo estamos realizando con gas natural en las plantas de ciclo combinado. Eso estamos poniendo que la Comisión Federal de Electricidad no va a tener la forma de cómo cumplir con sus emisiones de dióxido de carbono y en función de que está utilizando gas natural. ¿Y esto lo obligaría en un momento determinado a comprar bonos de carbono? Lo obligaría más bien a tratar de buscar y negociar que se considere el gas natural como un bajo emisor de dióxido de carbono. Porque el metal, lo que es del gas natural, solo produce una molécula de dióxido de carbono comparada con otros materiales que son diferentes. Bien, Ramses, pues vamos a estar al pendiente para que nos platiques en las próximas semanas cómo vas a ver 2016, que nos hagas una prospectiva. Bueno, y mañana no se pierden lo de las aperturas de los 25 campos en la fase de terrestre. ¿Esto cómo va a estar, Ramses? Esto espero que cuando menos de los 25, entre unos 10 y unos 12 campos, se puedan asignar contratos y esto sería una parte de hidrocarburos líquidos. Porque lo del gas natural, como están los precios hoy, no es tan atractivo a la inversión. ¿Y en el caso de estos 25 campos que se van a abrir, con el precio que tenemos el día de hoy, sí es negocio? Sí, todavía negocio porque esos campos están flutuando entre 8 y 12 dólares el costo de producción y ya pagando tus impuestos deben de quedar entre 1 a 2 dólares. Recordemos que ahorita es de licencia y el hidrocarburos de la compañía para que haga la comercialización con la compañía que define la nación y no más paga sus derechos y ahí el retorno de la inversión. O sea que vendrían teniendo en promedio un 10% de utilidad, que para un negocio es una muy buena utilidad. Te agradezco Ramsés, Pech, el que nos hayas tomado la llamada y le damos seguimiento a esta información. Que tengamos una buena tarde. Muy buena tarde.